¡Muy bien! ¡Me deja conectar! ¡Deja en un pico! Ehhh... ¡Ah! ¡Muy ya! ¡Está puesta ahora! ¡Mira el sargento! ¿Qué ha pasado? Que van volando abajo, pero bien ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Me he caído en el tejado! ¡Seré gilipollas! ¡Y tenía armas! ¡Sería estúpido! ¡Ya no! ¡Han caído por aquí! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Ya hablaste con los diseñadores de bordillos! De... ¡Han identificado el objetivo de la recompensa! ¡Ah! ¿Es posible que estemos solos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo no creo! ¡Yo vi gente! ¡No quiero decir que sí! ¡Tenemos parmas! ¡No hay tiendas! ¡Ah! ¡Y... ¡No hay tiendas que hacer! ¡No! ¡Nada! ¡Wow! Pero como no va a haber ni una sola... ¡Viva a alguien! 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 ¡Hijo de ahí! ¡Aquí hay uno! ¡Viva a alguien! ¡Se ha muerto este! ¡Coño que está aquí! ¡Viva a alguien! ¡Viva a alguien! ¡My God! ¡Oh Dios! ¡Me acaba de reventar! ¡Viva a alguien! ¡Viva a alguien! ¡Viva a alguien! ¡Viva a alguien! ¡Delante! ¡Viene por delante! ¡No puede ser, hombre! Ah, estaba escondido entre medio de los... ¡Claro! ¡Claro si puede! ¡No venía por atrás! ¡A mí no me encuentra! ¡Estoy a cubierto! ¡Está por ahí delante el tío! ¡Viva a alguien! ¡Viva a alguien! ¡Por ahí! ¡Por la marca naranja! ¡La última vez que lo hemos visto! ¡Sin escudo! ¿Dónde se metió? ¡¿Dónde? ¡Marca! ¡Allí! ¡Se va para allá! ¡Vale! ¡Voy para allá! ¡Tiro! ¡Dame en el piso! ¡No! Ok, te veo. ¡Aquí! ¡En verde! ¡Sin placas! ¡Ya lo recojo yo! ¡Unos sin placas! ¡Vamos! 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 ¡Sigue faltando uno, sí! Por ahí atrás le he visto caer. Detrás. Por marca morada. ¡Morada! ¡Vamos! Yo no tengo nada de placa. Yo tampoco. Ok. Lo confirmo. Delante mía. Morado. Un poco más atrás. ¡Mierda! Por ahí atrás ha caído. ¡Avanzo! ¡Mierda! Ahí está. ¡Vamos! ¡Estoy para allá! ¡Contó! ¡Mierda! ¡Ahí está ahí! ¡Un al suelo! ¡Contó! ¡Contó! En verde está el otro. ¡Está el otro! Al tiempo. Olvidemos el contrato. ¡Muertos equipo! ¡No! ¡Que ya! Madre mía, la carcería, tú. Aquí tengo mis placas. Viene el gas, viene el gas. Hay que coger el helicóptero, ¿eh? Pero corriendo, ¿eh? Uy, iba a estar apretado. Llega, llega. Quedad para ahí abajo y lo recojo, ¿eh? Sí, sí, voy a ir adelantando. Voy a ir adelantando zona porque me va a pillar a mí el gas. Vine rápido, además. Me cago en la puta. Iniciando recogida. ¡Batado! 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 Mira, hay una corona en la presa. Vamos a por él y nos compramos allí. Que tenemos mucho dinero, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, sí, sí, no, sí. Vamos a buscar. ¡San dos estrellas de abrir para sargentos, fusivos! Madre mía. ¡Ahora hay un brazo! Han terminado la corona. ¿San dos estrellas de abrir para sargentos, fusivos? ¡Aquí hay un vendedor! ¡Más! ¡Aquí hay! ¡Más! ¡People dos! Ahí abajo. ¡Even que no hay nada más! ¡Gracias! Hay uno en naranja y los otros dos estaban en el piso de arriba de la casa. Tengo un ataque aéreo. Vamos a hacer una cosa. Cogemos… Tienen que venir. Cogemos el helicóptero, les cogemos el otro del puente, compramos nuestras armas y les reventamos, porque yo tengo una samba de mierda. Y nos revientan desde arriba, que están en la tapa de la presa. Vamos, 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 vamos. No tenemos placa ni nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos! 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 ¡No los veo, tío! Yo tampoco. Voy para atrás. A ver si voy a estar sebistos ya a la montaña, tío. Puede ser, puede ser. Voy a echar un vistazo a la casa. Si se están comprando ahí en la tienda ¿Veo uno? Uno menos ¿Otro ahí? Un gula con gula acá atrás de nosotros Uno tirado ahí En rojo Otro tirado ahí arriba Eliminado Están reviviendo, reviviendo en rojo Eh, saliento, saliento Dame el dinero para comprar algo Tenemos una liquidación ¿Qué pillo? ¿Qué pillas? Una caja de... De placas, por ejemplo No tenemos No piden nada ¡Salen! Pegué uno El de atrás lleva otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me la sobra, me la sobra Me la sobra, me la sobra Toma Toma reviviendo ¡Eh, la esquina se abajo! ¡Rápido, rápido! Antes lo compro una... Una... Una máscara Se revivieron Ya no da para máscara Ahí va ¿Por qué? Se le ve la media cabeza y no le da la bala, tío Han comprado ahí a otro Hermosos, estoy ganando las casas para matarlos debajo Que están subiendo Bien, bien, bien Hostia, es el cierre, tú Están por aquí corriendo Bueno, que son varias partes Vale, que estamos haciendo con nuestras vidas Ya estoy brillando un poquito ¿Por qué hemos abandonado en el helicóptero? Nos tenemos que ir con el helicóptero, eh Que se cierra 20 segundos ¿Y por qué no nos hemos abandonado? Corré para el helicóptero, jefe Corré para el helicóptero Mirad, mirad, mirad el tiempo Se cerrará por aquí para ti, eh Tenemos 10 segundos para llegar Sargento, que nos tenemos que ir Vale, vale, coge el helicóptero No, no me va a dar tiempo, eh ¿Por qué no nos hemos abandonado a lo loco? Yo he dicho que lo cogiere, que lo vamos a necesitar Mirad, hoy se encierre Oye, que estaba avanzando O no sé si lo he dicho Al final lo he pensado Puede que lo haya pensado Y nos vemos que por aquí había mucha gente Y tenemos que tomar la montaña Mirad a ver si hay gente por ahí Mirad algo Sargento Atentos Para meterle duro Para meterle duro lo que uno quiera hacer No estamos llevando Y ahí enviando mala fibra Ustedes también, ustedes también A todos los mismos Bueno, hay muchísima gente que veis para malillar Bueno, un montón De hecho ya estoy viendo Los primeros Tenemos dos primeros Concursantes Una, que son dos parties Me estoy viendo las armas Sí, me voy a coger las armas ahora Malditos árboles Tenían que estar Ahí, ¿no? ¿Y ese helicóptero? En las plaquitas ¿Haciendo amigos Sargento? Sí, allí En pala Posición marcada Voy ¡Contacto! ¡Asómate otra vez! Pero esta vez Estás aquí teniendo No han visto A ver si te pones a disparar a los del edificio Vale, al suelo Están apuntando pa' acá Están apuntando pa' acá Tienen que venir Los de militar, eh De milta De hecho viene un helicóptero Afortunadamente no nos lo han robado La corona Sin placas el piloto Bien Tiene miedo Inutilizado el helicóptero Me quedan dos balas de francotirador Voluntario por ahí Yo también tengo caja de balas Hay gente intentando huir de militar Se van a morir por el gas No sé qué hacen No vi, no me fijé más Son trescientos y pico Llevo uno en el pechito, uno y en verde Hostia, están tragando Como un campeón ¿Qué cojones? No, sí, sí, ahí hay gente que se quede Bula, cogiendo las armas Down ¿Y en moraos? O sea, en verde Uno por izquierda En placas Y le doy en la cadera y no saca el suelo Otro por la derecha Aquí cerca 200 metros Va por abajo Pues ese de por abajo se va a morir en la casa Uno, acá se haco Acá está abierto, uno Y aquí uno Un globo Ah, se cayó al suelo Ahí va otro Lo voy a burlar por la izquierda Casa, casa, casa El puerto es bien Estoy reculando No me levanto, no me levanto No me levanto No me levanto, no me levanto No me levanto, chicos No te has intentado batir ataque Estoy cubriendo, estoy cubriendo No sé Llegando, llegando No, no me salió ¿A qué distancia que está el andro? No, no, no llega a verlo Está mal cao, está mal cao No tengo que llegar a la plaqueta Veo uno solamente Tenemos una corona aquí arriba también No, dos más, dos más Mira aquí arriba ¿De dónde ha recargado? ¿Alto la barragón? ¿Pero qué cojo? Con nuestro helicóptero se acaba de caer Bueno, es fuera de zona, eh No tengo más placas Es que tenemos que irnos por la montaña Y pillar la altura, chicos Me están dando Oye, las cajas de placa Ya tenía que haber comprado a alguien Yo lloraba, bala ¿Te tiro aquí arriba o qué? Aquí que no nos ven Nos están flanqueando Pero por qué tenéis las placas allí de mal Que nos tenemos que ir Que quedan 20 segundos, joder Porque no tengo Tyson Porque si me las necesitaré Cuando las necesito No las voy a tirar sin necesitarlas Que te ayudo Y por cierto Ya me cuentas de dónde mandado Cuando te agaché a tras una pierna Que nos están flanqueando Y están aquí, coño Vienen una persona chilipollas Mira, ha batido uno Correr que hay que coger a la enfrente, eh Y los compis de este señor Que están a la derecha No les veo Y el fantasma está apetecible Que no lo tenemos Por ahí vienen Por ahí vienen ¿Qué placas? ¿Hola? 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 ¿Lo que me ha hecho el tío ese? Con piclara de nuevo a uno El pavo ese dispara Que no es normal, eh Prediction airstrike Cuidado, acá arriba Venga, gilipollas Un arsono aquí conmigo No, aquí le he estado disparando Para la otra de ellos Sargento, nos asomamos por aquí No, no era equipo Nos asomamos por aquí Vamos, vamos, vamos Queda gente al otro lado de ellos Tío, aquí, aquí han muerto dos o tres Mira, mira Un equipo aquí Joder, yo no tengo máscara Hay una caja de placas que tiene El muerto Que no sé si le va a estar para de pillarla, eh Tengo caja de placas Tenemos tiro al pato aquí abajo Alguien estaba tosiendo Estarán disparando desde justo aquí Mira, ahí va uno corriendo Sus placas Van a intentar meterse en la casa grande esa Hay gente ya en la casa parece, ¿eh? Sí Y son los últimos dos equipos Pues vamos a ver cómo cierra esto Regresar que cierre para nosotros Confirmo, he visto pies ahí Y de los dos equipos quedan cuatro O sea, dos y dos, uno y tres Están ahí parece Sí, sí, sí Viste uno ahí en naranja Vale, se quedan dentro, ¿eh? Ellos están dentro No tienen que salir Cubrid las ventanas de arriba Que los mismos se van a buscar Tenías el ataque aéreo Y lo seguíamos teniendo, ¿no? Lo tengo, tengo el ataque aéreo Se lo tiré ahí en medio No, no, no Luego no va a servir de nada la ventana El problema es que no tenemos ninguna cobertura Hay un camión aquí ¿Está dentro? El camión Nos podemos cubrir con el camión Ya, aquí tenemos cobertura Nos preocupamos primero de los de las ventanas Los de arriba no nos pueden subir Yo estoy guindando ventana derecha Esa es mía Posición marcada, voy Estoy mirando al lado Acordados que también pueden asome por tejado, ¿eh? Que suben la escalera Pero todos, todos ahí adentro Sí, tienen que estar ahí porque ellos empezaron a pelear Ahí había gente, sí En púlpura puede haber alguien también adentro Con lo grande que es esa casa Ya ves Vale, la ventana de la derecha se les ha quedado fuera No me jodas Saltando por el tejado Correcto Correcto Siguien siendo dos equipos, lo que quieran, ¿eh? ¡Ah! ¡Está avanzando! ¡Vamos a la zona segura! ¡Ah! ¡Madre mía, madre mía! ¡Un visión imposible! Abajo de nosotros creo que alguien vi un leasing Sí, 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 atento, atento, atento Tengo siempre al bajo, tío ¡Desde la ventana arriba! ¡Desde la ventana, eh! Tengo disparando la ventana, le vi valga la ventana La ventana está adentro Pero... ¡Abajo hay alguien! ¡Abajo de nosotros! ¡Destrás tú, Sargento! ¡A partir de uno! ¡A partir de uno! ¡Buena, bueno, bueno! ¡Buena! ¡Ventana arriba, ventana arriba! ¡Campino por delante! ¡Tío, aéreo a la ventana o qué! Sí, pero se les cierra ahí La caja de placas de ventana está bien, eh ¡Ya ha venido! ¡La aéreo de placas al suelo! Tiro caja de banas que no tengo ¿Dónde estás? Buenísima Bueno, los calentamientos ¿Dónde estás? Madre mía, madre mía, 25 Chau, chau, chau. ¿Dónde estás? Gracias.